Colocando piezas Warren, el alucinante Walter, DJ Project Y te lo recomienda el Tigre Rafael ¡Ánimo! No me digas más que te vas ¿Por qué no lo intentas? Si a tres pasos de ti Está la puerta No me digas más, por favor Que te quieres marchar Pero piénsalo bien Si te vas, no vuelvas Y si te vas, las puertas voy a cerrar Maldría de veces no te voy a soportar Y si te marchas ya no intentes regresar Jamás Mucho tiempo de felicidad Pasamos tú y yo, hoy te quieres marchar No sé la razón No sé la razón, no se debe jugar Con el corazón Ni con los sentimientos Ni con los sentimientos Ni con el amor Y si te vas, por favor Y si te vas, las puertas voy a cerrar Te voy a cerrar Malgría de veces no te voy a soportar Y si te marchas ya no intentes regresar Nunca jamás Nunca jamás Ya no intentes regresar Nunca jamás Si te quieres ir Si te quieres ir, no te detengas La puerta está abierta La puerta está abierta Vete de mi lado Si mi amor no te interesa Si te quieres ir, no te detengas La puerta está abierta Si te vas a ir Piénsalo bien Y no vuelvas Y no vuelvas Si te quieres ir, no te detengas La puerta está abierta Ya no te aguanto malgría Decese eso molesta Si te quieres ir, no te detengas La puerta está abierta Si es que tú no cambias mi vida Entonces te cierro la puerta Si te quieres ir, no te detengas La puerta está abierta La puerta está abierta Cuando quieras irte, te puedes marchar Piénsalo bien Piénsalo bien Tности Piénsalo bien